Bueno, hoy y en este momento, ahora salgo con la mascarilla porque estamos más pegaditos y tenemos que cuidar a nuestros compañeros, verdad, como nuestros compañeros están sin mascarilla, yo los cuido a ellos, pero ya yo estoy inmune de eso, para que ustedes estén claro, ya yo puedo quedarme sin mascarilla, eso dicen, porque hay un artista por ahí que le ha dado dique tres veces el COVID, entonces digo, ah, por lo que tú te lo quieres coger para ti sola, con tanta gente, bueno señores, hay que tratar el tema que todos los que sabemos de política, entendemos que hay un mensaje y este mensaje lo está enviando el gobierno de los Estados Unidos con la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, que es el tercer hombre en fuerza, y viene a la toma de posesión del presidente electo Luis Abinader. Esa visita que va a realizar ese secretario de Estado, el señor Pompeo, Mike Pompeo, como le dicen, como le llaman, es importante que ustedes sepan, señor director, la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, en la República Dominicana, ha emitido la siguiente información, queremos dársela a ustedes, antes de dar los comentarios, hay unas imágenes de sustento ahí, para que ustedes entiendan la importancia de todo esto. El secretario de Estado, Mike Pompeo, viajará a Santo Domingo, este 16 de agosto, para encabezar la delegación estadounidense a la toma de posesión presidencial de Luis Abinader. El secretario se reunirá con el presidente Abinader para conversar sobre oportunidades de fortalecer nuestra alianza y enfocarnos en promover la transparencia, la democracia, y la seguridad en la región juntos. También dice que van a superar los desafíos de la pandemia y la reactivación de la economía. Gracias, señor director. Para muchos, quizás eso no es nada, pero para los que están metidos en el ámbito socioeconómico político de un país, saben que la presencia de ese caballero, de ese secretario de Estado, es un mensaje. Incluso, yo no estoy de acuerdo contigo. Bueno, tú tendrás tu posición. Hay una reunión privada que se va a dar entre Pompeo y Luis Abinader para trazar las líneas. Pregúntenme con quién. Con el nuevo procurador. La nueva procuradora. Ah, la nueva. Sí. Espérate. No, aguántate. La nueva. La nueva procuradora. Sí, eh. Oiga lo que estoy diciendo. La nueva procuradora se van a reunir el sábado y le van a decir esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Paso con mi hermano Vera. No estoy de acuerdo contigo de que Estados Unidos envía mensajes. Estados Unidos defiende intereses. ¿Por qué te digo esto? Porque el gobierno que va a salir el próximo domingo de Danilo Medina hizo acuerdo con China comunista. Esto fue muy mal visto por el gobierno de los Estados Unidos. A propósito, perdón, para seguir con tu comentario. Precisamente unos días después que le dieron unos millones a Danilo Medina. O sea, al gobierno. Los Estados Unidos le dieron, creo que 50 o 60 millones. Pero para que se vaya en paz. No, 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 no. Y después hizo negociación con China. Entonces, la pregunta mía es, sí, porque recuerda que dejó a Japón en el aire y hace acuerdo con China. A Taiwán. A Taiwán. A Taiwán lo dejó en el aire. ¿Quién? La República Dominicana. No, 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 no. La República Dominicana no. La República Dominicana somos nosotros. El gobierno de Danilo Medina. Sí, pero en representación de la República Dominicana. Y donde, entonces, la pregunta mía sería, ¿dónde quedan esos proyectos que cuando se hicieron los acuerdos con China prometieron? Recuerden que prometieron uno o dos trenes, ¿verdad? También una... Eso se cae, eso se cae. Todo eso se cae. Entonces, ¿qué sería? Un rompimiento ya abierto con, 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 con la diplomacia. Eso estaba sustentado con, con, con el gobierno de Danilo Medina. Ok. Ahora, ahí sí estoy de acuerdo contigo, Luis. Cuando, cuando tú dices que Pompeo viene, pero Pompeo viene a defender sus intereses. A, a volver a retomar las relaciones con Taiwán. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Es el mensaje. Yo, yo soy de lo que creo que, eh, deberíamos ya estar listos y preparados para muchas cosas. No sé cuál es el miedo de, de visitar o de ir a ver qué es lo que está pasando en el Congreso, el, el, el domingo. Pero, eh, vamos a ver, señoras y señores, varias personalidades del país. Atención, Manuel. Varias personalidades del país. Qué Manuel, qué Manuel. Nuestro director. El director de, de, de cámara. Eh, han realizado algunas críticas a la decisión del presidente Danilo Medina de no ir a la toma de posesión el próximo domingo. Unos a favor, otros en contra, pero el que sí está a favor es Rodríguez Marchena. Ustedes saben quién es, ¿verdad? Claro. ¿Quién es? Rodríguez Marchena. Eh, ayúdame, ayúdame. Sí, quién es. Este no es el director de comunicación. El speaker. ¿El qué? El speaker. Sí, la comunicación. Comunicación. Le ha cambiado el nombre. Sí, el speaker. Bueno, eh, señor director, por favor, este señor es uno de los que ha defendido la posición de Danilo de Danilo Medina, pero, sin embargo, las críticas contra la decisión que ha tomado el presidente Medina continuaron ayer porque su decisión de no asistir por razones de la pandemia del COVID-19 a la ceremonia de juramentación del presidente entrante, Luis Abinader, él dice que no va. El expresidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, definió como un cuento triste del presidente Medina. Oigan bien, un cuento triste. Él tendrá sus razones, sus excusas, pero se está rompiendo, eh, con algo que es propio de la democracia. Eso dijo el expresidente de ese partido, ¿Verdad? Sí. Mientras que el dirigente del PRD, Tony Raffur, consideró insuficiente la excusa del presidente Medina, y dijo que al no asistir, romperá con la tradición que implica la presencia del mandatario. Gracias, señor director. Cuando tú ves que personalidades están criticando esa posición del presidente Danilo Medina, algo no está bien. Él ha dado la excusa del COVID. Pero ¿por qué tú da la excusa ahora a Danilo Medina del COVID y tú tienes dos semanas inaugurando y rodeado de mucha gente? ¿Qué el presidente Danilo Medina tiene informaciones de primer orden, de primera mano, que nosotros no tenemos? Y por eso haya tomado la decisión de no asistir al protocolo. Y hay una confusión. Él sí va a asistir porque tiene que entregarle a a su presidente de la Cámara del Senado al que. No es igual, no es igual. No me venga con eso a dar porque voy a atacar. Si me ataca y me tira a la cabeza, te voy a tirar a la cabeza. No, don Luis. No es igual que tú vayas a un cuartico y le entregues la banda al presidente. Bueno, pero es que es simbólico. Eso es simbólico. Es un acto simbólico. Yo creo más bien, y pensando inteligente, y tal vez me equivoque pensando bien o pensando mal, que esto es una estrategia, una vez más, para evadir los temas tan importantes como, mira, le dieron para atrás al decreto del medio ambiente. ¿Del aeropuerto? No, del parque, del parque este, que se emitieron unos permisos de construcción hotelera. Ah, del área protegida. Del área protegida. Es una noticia de ámbito mundial y además lo que implica. Ahora, también hay otros temas del parque del este. ¿Y qué día hay que ver eso? Pero, ¿por qué tú dices que él está huyendo? No, es variar la atención, señores, porque son temas donde una alta corte había emitido un... Ah, tú lo que estás diciendo, que tienen miedo que lo agarren ahí mismo. Pero él se burló de él. Bueno, entonces, no, 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 eso fue lo que él hizo. Él se burló de él. Eso fue lo que él hizo y fue su burla, si se quiere llamar su burla. Él inauguró esa burla, pero alento a él, ahora vienen las consecuencias. Y él sabía que había acta de justicia, de impedimento y todo eso, y aún así lo hizo. Bueno, pues eso es un problema porque él es el presidente. Particularmente, particularmente, yo creo que después de tú estar rodeado y de ser el número uno en todo, particularmente yo creo que él le tiene miedo a la soledad del poder. ¡Ay, mi madre! Creo que sea algo inminente, eso no lo puede evitar. ¿Por qué tú no lo dices entonces y estás defendiendo? No, no, porque es que le hemos dado, yo siento que entregar la banda o no entregar es un acto simbólico. ¡No, no! Sí, eso es un acto simbólico que previamente lo puede hacer. No, no. Además, ¿quién? Por primera vez. Oye, él no está obligado a salir porque no hay nada que lo ver. No defiendan al presidente que por primera vez que se viola el protocolo. Si tú me dices que se ha hecho antes, ok, si tú me dices que por la razón de la pandemia, ok, pero si es por la pandemia, entonces ¿por qué no paraste la campaña? ¿Por qué no paraste? ¡Oh! ¡Y el pueblo quería! ¿Qué, qué pueblo? ¿Él fue el que dijo vámonos para allá con todo el mundo? Vamos a ayudarlo. No, 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 yo estoy hablando, yo aquí estoy hablando como dominicano que soy. Sí, pero vamos a ir. Si me duele que el amigo María nos vaya a la toma de posesión, él va a deslucir, eso es lo que él quiere, es deslucir. Yo sí creo que hay informaciones delicadas que le llegaron. Robert, habla tú, Robert, me voy a callar. ¿Qué información? Porque si él tiene la información, vaya o no vaya, como quiera lo va a agarrar. No, 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 no aparecerá, espérate. Ay, ay, mira, ponme la imagen, ponme la imagen, ponme la imagen, ponme la imagen. Eso no lo digo yo. Eso es el pueblo. Eso es el pueblo. Si apareciera una imagen de participación ciudadana, de cómo participación ciudadana quiere ver al presidente Danilo. Yo siento que hay informaciones que nosotros no tenemos. Señores, ahí va a haber algo fuera de lo normal. Y lo que pasa, ¿por qué no vamos, no pensamos de ese lado? ¿Será que el presidente Luis Abinader no puede, no puede parar a esa fuerza que grita no impunidad? A esa fuerza que grita que no borró mi cuenta nueva. ¿Cuál fuerza? El pueblo que pide a gritos no borró mi cuenta nueva. ¿Tú quieres que esté en la nombre de mi presidente Luis Abinader? ¿De quién, de quién? De mi presidente Luis Abinader, pues yo soy dominicano. Sí, presidente mío también. ¿O qué tú crees que yo soy? A partir del domingo a las 10 de la mañana. A partir del domingo a las 10 de la mañana. Ojalá sea antes. ¿Cómo, cómo? Ojalá sea antes. Dice Julito Jacín, no yo, dice Julito Jacín, que al señor presidente que mande eso por delivery. Sí, claro. Que mande eso por delivery. Claro, porque Julito Jacín también está dado. Está bien dado. Está dado. Está bien dado. Es más, mira, Julito Jacín, tú también te... Dale, señor director. Julito Jacín, tú también. Bueno, uno... Ay, ay, ay. ¡Díselo! Sí. Se va. Se va. Ya se va. Ya. Ya. Fuera del Congreso estará un grupo de ciudadanos dominicanos en una esquinita allí, gritando. ¿Guay Danilo? Considerando. ¿Guay Danilo? No, no es Danilo. Ah, yo creía. Nosotros no lo vamos a permitir. ¿Nosotros los periodistas? No, los militares. Ah. Explícate, gritando qué. Cero impunidad. Cero borrón, cuenta nueva. ¿Qué por ahí es que va el asunto, señores? Pero que eso no está rápido. Pero tú estás muy desesperado. No, yo. No, yo. No, yo. Ustedes, el jueves, me van a decir, Adalberto, tú sabes demasiado de esto. Bueno. Bueno. Miren que se lo digo ahora. Vamos a hablar. En una esquina, en una esquina de la plazoleta ante el Congreso, usted verá manifestaciones, manifestaciones en contra de la impunidad y en contra del cero borrón y cuenta nueva. Ahora hay que buscar datos. Eso no es tan rápido. No, hombre, déjalo. Como el pueblo lo quiere. Ok. Estoy de acuerdo. Señor Vera. Estoy de acuerdo. Nos prestigia su presencia aquí. Muchas gracias. director y productor de ese prestigioso medio de comunicación digital. Dale la payolita, porque es el problema. Ustedes son amigos para la ayuda. Santo Domingo Este Digital. ¿Qué encontramos ahí? Todas las informaciones que se emiten en nuestro municipio y en todo el territorio nacional. Y lo bueno es que también tiene su humor. Claro, con el brujo. Repite el nombre. El brujo, el brujo político y el ratoncito Mickey. ¿Cómo es? Guayabito. Guayabito. Bueno, ahí lo saben. Pónganse en sintonía, señores. Recuerden que el colectivo de prensa Santo Domingo Este está ahí casi listo al doblar de la esquina. Colectivo de prensa Santo Domingo Este, que va a hacer historia. Va a hacer historia en el municipio de Santo Domingo Este. Colectivo de prensa Santo Domingo Este. Nuestras felicitaciones a nuestro hermano Fernando Buitrago, Primitivo Gil. Todos los que componen esa prestigiosa institución periodística. Colectivo de prensa Santo Domingo Este. Yo quiero que alguien de ustedes dos me diga para qué sirven los derechos humanos dominicanos. Ay, mi madre. ¿Por qué te digo esto? Ay, Dios mío. Déjame. Recientemente, un delincuente compra una pistola, mata a una persona, la entierra en una loma. ¿A la persona? Sí, luego los policías se dan cuenta que tiene dos personas, dos rehenes, dos rehenes. La policía descubre el lugar donde están esos rehenes y el delincuente cuando se da cuenta que está en ese lugar, pide que para él entregarse debe ir un policía que él conoce, un padre y un periodista. Un coronel. Vamos a ver si el señor director encuentra ese video por ahí para que nos lo ponga, para que la gente se ponga en contexto. Un coronel se viste de cura porque él pidió un cura. Todo un episodio. No sé qué hubo dentro. La cuestión es que el coronel mató al delincuente. Pues ya los derechos humanos salen a defender y que van a demandar. Pero que está suspendido. ¿Qué mensaje que le estamos enviando a la juventud? Pero déjame despedirte algo. Sí, sí, sí. Hasta donde tú has expresado tu sentir, yo desconocía que él había enterrado a una persona en una montaña, en un sitio. Para mí ese dato no existía. Desconocía también que lo había hecho con otra persona también. De ser así, ¿cómo se le llama eso? ¿Es un delincuente, es un ciudadano común o un asesino? Un asesino a sueldo o un psicópata asesino. Yo no estoy de acuerdo que le mataran, pero tú no sabes cómo él estaba esperando esas personas. Que el coronel vestido de cura, que hay que condecorarlo, hay que llevarlo a generar la hora. Yo creo que está sucedido. O sea, ¿tú estás de acuerdo con lo que hizo el coronel? Claro que sí. Creo que está sucedido. ¿Por qué los derechos humanos no defienden a la víctima? ¿Tú sabes lo que es en tu casa, trincherado ahí? Sí. ¿Tú no sufres? ¿Para qué son los derechos humanos? Es para todos. Y yo veo que los derechos humanos de aquí, no sé los de otro país. Estoy hablando del mío. Solamente defienden a los delincuentes. Yo no sé cuál era y ni cuál iba a ser el final de este ciudadano. No lo conozco el final que iba a ser. Pero si él pide a un cura, él está pidiendo qué? ¿Es a un cura o está pidiendo la presencia de un representante del Señor? No importa de la religión que sea. Él está pidiendo esa presencia. Mira, él está ahí. Ahí están viendo ustedes las imágenes. Tiene la pistola en la mano. Tiene la pistola en la mano. Pero cuando él pide a ese cura, él le está pidiendo la presencia de alguien para que le dé la solución. Porque quizá o él se iba a matar, o él ya sabía que se iba a matar, o algo. Entonces, la policía toma el método de decir, no voy a arriesgar a un cura. Y el cura que iba a ir, le dijo, no, vaya usted y le presta la sotana. Porque eso fue lo que pasó. Y el coronel, como es lógico, se vistió de cura y se le olvidó que él iba a pedir un salmo. El coronel se sabía todos los salmos, menos el salmo 91. Así es. Y le dijo, le dame el salmo 91. Explícame cómo está ahí. Morando bajo la sombra de los impotentes. Pero ok, está bien. Entonces, yo no sé lo que pasó ahí, porque a mí no me interesa, ni sé lo que hizo ese tipo. Yo estoy diciendo sobre la actuación. Si los derechos humanos quieren defender, ese es un problema. Pero qué pasará si después alguien en la realidad, real, tiene la presencia de un cura para entregarse. No, yo no voy a pedir cura porque me van a matar. Mejor que venga un delincuente y me mate. Llamen a Furito. Ese caso, para mí el error del caso fue hacerlo público. Había una periodista ahí que estaba... Quedó muy mala. Su estado mental y emocionalmente no está bien. Yo vi un video posterior de ella haciendo declaraciones. Gracias, señor director. La gente empezaron a cuestionar a ella, que cómo ella estuvo ahí y pudo subir esa información. Pero yo no... Baja con nosotros, señor director. Yo no critico al coronel. Yo no critico a la periodista. Mi crítica sería, ¿por qué filtraron esa información? Es que hay que mandar un mensaje a darle que eso no se puede hacer. Y el que se puede hacer. Eso no se puede hacer. Porque es que no se puede. Es que no se puede. Pero se hizo. Lo que pasa es que la acción está viciada de todos los lados. De todos los lados. ¿Entiendes? Entonces, si nos ponemos... Había dos vidas en peligro. La del niño y la de la señora, la mamá. Pero también estaba la de la periodista y la del mismo coronel. Para cerrar, para cerrar. Vamos a cerrar este bloque. Esto me recuerda el caso de Rusia con Vladimir Putin. Que unos rehenes chiistas se entraron a un colegio. Sí. Y secuestraron a 300 niños. Sí. 300 niños. Y dijeron que querían negociar. Vladimir Putin dijo, sí, yo voy a negociar. Mandó que bombardearan el colegio. Con todo y niños. Se fueron. No se negocia con delincuentes ni terroristas. Eso es en Rusia. Ahora bien. República Dominicana tiene leyes que ni siquiera se parecen a la de Rusia. Por eso es que yo digo que hay que condecorar a ese coronel, a general. Porque no mataron los... No, no, salieron ilexos. Salieron ilexos. Nada más murió el delincuente. El delincuente. Entonces, eso hay que premiarlo y mandar un mensaje de que eso no se puede hacer. Bien. Porque si los derechos humanos siguen defendiendo a los delincuentes, ¿qué va a pasar? Pero si ellos no lo defienden, ¿quién le va a mandar los cuatro dólares que recibe la Comisión de Derechos Humanos? Llévatelo junto porque sé. Sé. Yo no sé. ¿Cómo es que dice? No te muevas.